¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de saludarles. Estamos de nuevo para establecer esta conversación necesaria de temas que nos interesan, de temas que son parte de la contingencia, temas de actualidad en los diversos ámbitos que tenemos acá en la provincia del Huasco. Hoy día vamos a hablar un poco de la mujer, la mujer empresaria, la mujer emprendedora, aquella que tiene un espacio importante ganado ya en nuestra sociedad y que va por más. Es lo que vamos a tratar de compartir en los siguientes minutos con una destacada mujer empresaria de nuestra zona, de nuestra provincia, hija también de esta tierra. Estamos con Maynie Chan Cabrera, mujer empresaria, innovadora en varios conceptos. Hoy día nos acompaña Maynie, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están viendo porque esto es un canal de 24 horas, ¿no es cierto? Así que un gran saludo a toda la gente de la zona y la gente que está afuera también. Gracias por la invitación. Maynie, pero te agradecemos la visita porque además esto nos permite poder compartir contigo una serie de situaciones que hoy día está viviendo la mujer en distintos escenarios y la mujer también ganando cada vez más espacio. Vamos a partir con una de las actividades que has emprendido de buena manera y además con el apoyo importante de un grupo de mujeres de acá de la zona. Tú representas a una asociación, a un grupo de mujeres, algunas empresarias, otras en distintos rubros, que en alguna medida hay algunas que pueden ser potencialmente líderes y que están desarrollando una labor a veces silenciosa, pero que tiene también un tremendo impacto cuando entramos a conocerla. Para que nos cuente un poco esta experiencia, una de las iniciativas en las cuales tú estás trabajando ya hace algún tiempo. Sí. Oye, te agradezco, como te decía recién, la invitación y la pregunta porque muchas personas a veces nos preguntan que qué es lo que hacemos nosotras como asociación. Nosotras partimos hace seis años, hace siete años, con esta asociación y fue inspirada en otra asociación que se había creado en la Cuarta Región, en Coquimbo, y estas mujeres partieron al alero de la APEC West, que los países que son asociados a la APEC tienen uno de sus capítulos, está dedicado a las mujeres, hay una fecha indicada en cada uno de estos países. Entonces, tuve la suerte de la oportunidad de viajar a Perú ese año, el año 2009, y conocer lo que estaba pasando con todos los temas de las mujeres a nivel internacional. En ese tiempo aquí en Chile estaba ya avanzando muchísimo todo el tema de género, se estaba hablando de paridad de género en un montón de áreas y de ámbitos, esto ha crecido bastante y ya estábamos avanzando mucho. Y me di cuenta de que nosotros en estos temas y en esta área estábamos bastante, no sé si la palabra es atrasado, pero alejadas. En la provincia del Huasco y en regiones en general, nos cuesta mucho acceder a la información, y más que la información escrita por la web o por la televisión, a la información directa a través de actividades específicas que se hacen, como charlas, seminarios, estos grandes eventos, que en general la mayoría de las veces son o las capitales regionales o la capital del país. Entonces, me di cuenta de que nosotras como mujeres estábamos alejadas de estos temas que, como te digo, ellas tienen un cariz internacional. Entonces, estas mujeres de la Cuarta Región me hablan y conversamos al respecto y ellas nos empoderaron, nos apoyaron mucho para que nos creáramos esta asociación y nos hemos convertido en una asociación gremial de mujeres líderes del Valle del Huasco, en este caso, un poco haciendo una asociación muy parecida a la que estaba en Coquimbo, Coquimbo La Serena. Entonces, ahí partimos, no estábamos muy claras al principio qué íbamos a hacer, partimos con 47 socias en ese minuto, que en sus áreas, en sus ámbitos, son mujeres líderes. Sabes que la palabra liderazgo, a la gente le tiene mucho miedo, porque es como que si yo voy a pertenecer a algo que habla de liderazgo, especialmente en las mujeres, como que no lo merecemos, como que en qué, bueno, si yo no soy líder de nada, hay como una conversación al respecto. Entonces, el atrevimiento a llamarse asociación de mujeres líderes ya era romper un poco y generar esta provocación y empezar a salirse un poco de la caja y rompiendo este techo de cristal del que se habla, ¿no es cierto?, con los temas de género. Así que hicimos esta asociación sin saber, como te digo, mucho qué íbamos a hacer si teníamos y tenemos nuestra misión y nuestra visión, pero sabíamos desde dónde íbamos a organizarnos emocionalmente. Las mujeres somos bien emocionales y tenemos muy desarrolladas las emociones, entonces desde la emoción teníamos, estábamos muy entusiasmadas, queríamos hacer hartas cosas y el cómo no lo teníamos bien configurado. Y en estos siete años hemos ido desarrollando diversas actividades y ya el cómo sí ya lo tenemos bastante claro y las actividades a las que estamos abocadas también, estamos muy claras qué es lo que verdaderamente queremos y lo que queremos es, en el fondo, abrir espacios para que las mujeres se desarrollen y se acerquen a estas realidades que están sucediendo allá en la capital del país y en el área internacional y nosotros podamos acercarla. Y así es como hemos ido trayendo a la provincia de la ciudad. ¿Maires son espacios de participación, son espacios de opinión? Porque no es una entidad que organiza actividades, digamoslo así, entre comillas, actividades sociales. Ustedes de repente, a cierto tiempo, son temas relevantes, innovadores, donde me da la impresión que generan una opinión de las mujeres respecto de diversos temas. A veces temas muy nuestros, a veces temas que están muy lejanos, pero que les da la oportunidad de opinar. ¿No es que, para que nos acudiera a aclarar también, no es que sea una entidad que se dedique a organizar actos, actividades determinadas? Ambos. Ya. Fíjate que en temas de opinión, más que opinar nosotras como una asociación de mujeres y tener una postura, la verdad de las cosas es que no alzamos mucho la voz en opiniones que tengan una línea específica, porque dentro de nuestra asociación hay una diversidad. Entonces, no entramos en temas específicos, ni políticos, ni religiosos, y sí nuestro tema, cuando generamos una opinión, tiene que ver con esto de superar las brechas, ¿no? Con esto de cómo es que estamos avanzando, cuánto nos falta, cuáles atrasados estamos, qué es lo que nos falta para ir a mirar, cómo podemos acercar mayor información hacia las mujeres que están aquí en la provincia y en la zona. Y dado esto, hemos logrado finalmente crear actividades para acercar a la zona estas cosas de las que yo te estoy hablando que parecen tan etéreas, ¿no? Que parecen como muy intangibles, pero sí hemos realizado actividades suficientes como para ir tocando algunos espacios y como para ir encantando también e inspirando a algunas mujeres. Yo no te voy a decir a todas, es muy difícil generar este espacio para todas las mujeres de la provincia del Huasco. Es una brecha, o sea, eso sería maravilloso, pero es, digamos, bastante difícil. Pero vamos haciendo cosas que, mira, con que una, dos, tres, diez, veinte mujeres sientan que vieron algo diferente en alguna de las actividades que nosotros hemos creado o hemos atraído hasta la zona, ya es suficiente. Y con esto, con estas actividades, se han inspirado mujeres de la quinta región y así como se creó con nuestro apoyo la Asociación de Mujeres Líderes de Viña del Mar, Valparaíso, hace cuatro años y el año pasado acabamos de apoyar para la creación de la Asociación de Mujeres Líderes de Copiapó. Entonces, el camino al final del día ha sido bien inspirado porque hay otras mujeres que vienen de otros lugares donde miran esto y dicen, ¿sabes qué? Nos encanta lo que están haciendo, nos gustaría hacerlo allá. El otro día tuve una conversación muy bonita con la expresidenta de Viña del Mar y ella me decía de que me estaba invitando a Isla de Pascua porque me decía, ¿sabes qué? Allá las mujeres quieren organizarse para el acercamiento también, pero que nazca desde ellas mismas porque la gracia de esto es que nazca de nosotras mismas querer organizarnos y querer hacerlo, no se trata de que te traigan algo desde afuera. Entonces, que ellas también querían organizarse y sería, imagínate una maravilla de que en el resto del país se pudiera ir inspirando a otras mujeres para que puedan organizarse. Sí, sí. Oye, Mayne, eso también cabe el espacio para la pregunta de donde, bueno, si bien es una labor bien determinada o una acción bien determinada la que están haciendo a través de esta asociación, pero hoy día cuando nos enfrentamos a una contingencia donde hay sectores donde señalan mayor presencia de la mujer, el tema político, estamos a puertas de una elección, de un proceso electoral, donde si bien es cierto, hay mujeres dentro de la contienda electoral, pero no así, por ejemplo, en el cargo mayor, como es alcaldesa, por ejemplo. Ese es un tema que pasa por los temas en los cuales ustedes han ido trabajando de repente en su asociación. ¿Se nota que todavía hay un camino largo por recorrer para poder tener mujeres todavía en esas lides, digamos? Hoy día hay un número, pero revisamos delante, ¿no es un alto porcentaje de mujeres? Absolutamente. Mira, en el mes de marzo tuvimos la oportunidad de celebrar el Día de la Mujer especialmente con una charla, una charla de liderazgo femenino que hizo María de Los Ángeles Fernández, la cientista política. Ella vino para acá, hizo una charla, tuvimos 120 mujeres de todos los ámbitos, invitadas de aquí de la zona y específicamente ella, además que María de Los Ángeles es una mujer muy interesante porque, por supuesto, es su trabajo de cientista política y ella nos hablaba de cómo la mujer ha ido avanzando en el tema de la política y fíjate que es muy interesante mirar cómo nosotros, específicamente aquí en el Valle del Huasco, estamos tan atrás, tan atrás con una mujer alcaldesa en toda la provincia, hoy día que es alcaldesa, y con esa misma mujer como única candidata a alcaldesa en las cuatro comunas. Eso es realmente increíble mirarlo y estamos bien atrás en la provincia del Huasco. Algo nos está pasando, requerimos las mujeres empoderarnos para ir quebrando eso porque, dijéramos, está bien, no votaron por la mujer, ¿no es cierto?, tenemos una sola alcaldesa, pero es que ni siquiera hay candidata. Entonces, eso es algo como para ir mirando qué es lo que nos está faltando, cuáles son las cosas que nos están presentando las mujeres como obstáculos y cuáles son los obstáculos hasta este minuto infranqueables para poder ser candidatas a alcaldesa. Y el hecho también relevante es que hay antecedentes que señalan que son las mujeres las que sacan a los hombres y no a las candidatas mujeres en algún cargo, digamos, y eso también es un tema como para análisis. Te pregunto igual porque esto da la posibilidad que tú eres una mujer empresaria que ha tenido un amplio recorrido, estuviste en su momento dentro de las 100 mujeres más destacadas del país. ¿Por qué no entrar en este tema de una candidatura, por ejemplo? Cuando hoy día vemos que se necesita marcar presencia, se necesita un ímpetu en ese tema. ¿Te lo han consultado? Sí, me lo han preguntado varias veces y yo agradezco mucho que me lo... y te agradezco también que me lo preguntes porque igual es un honor que a una mujer y a mí y a uno que le pregunten eso, ¿no es cierto? Porque si te están preguntando es porque de alguna manera algo están viendo que podría ser positivo, que podría ser una buena candidatura. Sí, me lo han preguntado varias veces y no es mi camino. Yo siento que desde ahí la colaboración mía, desde donde yo lo veo, siento que es limitada, para mí, es como yo lo veo. Sin embargo, yo creo que hay mujeres, incluyéndome, hoy día yo digo que no es mi camino, pero hay mujeres... No está descartado totalmente, digamos, a futuro, digamos. No, no, no. ¿Sabes qué? Uno nunca sabe. Juan, nunca hay que decir de esta guay yo no beberé. Yo digo no es mi camino, yo hoy día no estoy en la política y sí tengo mi opinión, por supuesto que sí, pero no estoy en la política y no he estado, fíjate. Nunca, no he participado de ninguno de los gobiernos, yo agradezco las invitaciones que se me han hecho, no he participado, porque insisto, siento que no es mi área de colaboración. Sin embargo, siento que sí hay mujeres dentro de la provincia del Huasco, de toda la provincia del Huasco, que están completamente capacitadas no solo para sostener una candidatura, sino que también para ganarla, de verdad. Y creo que ahí hay un trabajo que hacer de todas maneras, de todas maneras. y creo que nosotras como asociación debemos mirarlo, analizarlo y crear alguna acción que pueda provocar este empoderamiento en algunas mujeres, pero no solamente nosotras, sino que creo que hay bastantes otras entidades, tanto públicas como privadas, que deberíamos estar entre todos mirando por qué no tenemos candidatas mujeres hoy día y por qué no tenemos lo que hablábamos recién fuera de cámara. En Vallenar hemos tenido desde que comenzaron las elecciones de alcalde hasta el día de hoy, ¿de cuántos años estamos hablando? Veintitantos años, ¿no? Claro, hay un recorrido. Hemos tenido dos concejalas, dos concejalas mujeres en todos estos años. Creo que eso es una señal, ¿no es cierto? Nos tiene algo que decir porque hoy día las mujeres hemos avanzado muchísimo en muchísimos temas y aquí específicamente en Vallenar en eso estamos súper atrasados. Bueno, sin duda que hay un trabajo que hacer ahí. Sí, de toda manera. Nosotros apelamos también a que a través de la Asociación de Mujeres se pueda crear un espacio también para convencer a las mujeres de que sí pueden, digamos, porque yo creo que también pasa por ahí un tema de convencimiento y de las fortalezas que tienen las mujeres. Imagínate, otra de las áreas en las cuales tú has estado también siempre desde el tiempo que hemos conocido un poco de tu trayectoria que es la innovación. Cada cierto tiempo estás innovando en una serie de cosas, incorporando algunos conceptos que si bien pueden estar en otros puntos del país o a nivel internacional, pero llegan como nuevos conceptos a la ciudad. Esa agudeza empresarial o esas ganas de hacer cosas es un tema que te apasiona, forma parte de tu forma de ser. Sí, eso es algo que me apasiona. Todo el emprendimiento y hace poco tiempo empecé a formar parte, soy parte de la SECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile y soy también directora de la Asociación de Turismo Atacama, donde están todos los emprendedores turísticos de la región. No todos, pero algunos de los emprendedores turísticos, empresarios turísticos de la región y eso me mueve profundamente. Creo que la innovación no solo tiene que ver con las cosas tan difíciles porque siempre cuando hablamos de innovación siempre se habla de la tecnología, ¿no es cierto? De innovar a partir de la tecnología la innovación digital. Sin embargo, la innovación está a veces en las pequeñas cosas, ¿no es cierto? Y la innovación también tiene mucho atrevimiento. Sí, yo siento de que el empresario es algo que me mueve, es mi trabajo, es lo que yo siento de que también desarrolla no solamente a los países sino que a las zonas especialmente pequeñas como donde estamos nosotros y es algo que de todas maneras para lo que estoy completamente al servicio, de todas maneras. Bueno, Mayneta, agradecemos esta visita. Era como una forma de poder a través de una invitada de estas características poder inyectarle a la gente que nos escucha, que nos sigue, poder inyectarle un tema de optimismo porque en algún momento en alguna conversación pudimos tener por ahí tú me decías no pasa por un tema económico esa situación económica pesimista que tenemos sino que pasa por las ganas de querer hacer cosas y que esas cosas tengan como la pasión de hacer es como una de las tantas charlas de las cuales ustedes han realizado. O sea que me imagino yo un interesante mensaje poder compartir contigo ese llamado a la comunidad y fundamentalmente a las mujeres para que sean parte importante de este proceso que tiene nuestra provincia. ¿Sabes qué? Parece un poco difícil querer entusiasmar a las personas cuando hay una cesantía tan alta en la zona que hemos vivido muchas veces. Mira, la gente que somos de acá este asunto lo que está pasando hoy día no es una gran novedad. Nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Ya hemos tenido los niveles de cesantía que tenemos hoy día incluso son mucho menores de los que tuvimos en algún minuto. ¿Te acuerdas cuando estábamos sobre el 20%? Claro, ¿te acuerdas cuando estábamos era Lota iba a llenar era lo que cuando recién habían cerrado la mina ¿te acuerdas eran los primeros? O sea, era tremendo de grande entonces ver eso y dar un mensaje de optimismo a veces es un poquito difícil. Sin embargo, especialmente para los nuevos emprendedores o para los empresarios que ya están consolidados hoy día siento que tiene que ver esto uno con conocer el negocio en el que estamos trabajando uno conocer el negocio si no conozco bien lo que estoy haciendo mi negocio dónde estoy parado cuánta gente es a la que le voy a vender no lo voy a vender eso te resta muchos puntos en estos tiempos en los tiempos malos porque en los tiempos buenos alcanza para todos aunque no conozcas el negocio colocas un kiosco en la esquina y te va a ir bien porque alcanza para todos pero en los tiempos malos uno conocer lo que estás haciendo conocerlo bien y segundo si tiene que ver con la actitud si tiene que ver yo siento que si tiene que ver con una actitud positiva tiene que ver con mirar siempre el vaso medio lleno qué es lo que puedo aprender de esto cortar lo que tenga que cortar a tiempo sumar lo que tenga que sumar a tiempo ponerle más mayor foco siempre en las épocas malas todo el mundo dice se abre una oportunidad pero mucha gente dice pero qué de qué oportunidad me hablan si estoy sin pega o mi negocio me está yendo súper mal no me alcanza ni va a pagar el IVA o ni va a pagar la factura los costos pero siempre en todas estas cosas hay una oportunidad de limpiar el negocio me refiero a una limpieza energética hay un espacio energético que sí se puede limpiar de reflexionar con nosotros mismos qué es lo que queremos para dónde queremos que vaya nuestra empresa y tomar decisiones siempre son buenas oportunidades para tomar buenas decisiones a veces la gente dice esto es una excusa pero sabes que más que una excusa se pueden tomar muy buenas decisiones a veces a partir de un tiempo de crisis como en el que estamos hoy día así que tomar esto como una como una oportunidad positiva para los emprendedores para los empresarios y para las mujeres porque las mujeres somos las que emprendemos en los momentos de crisis en general estamos sacando la familia adelante siempre y a partir del emprendimiento desde la persona que hace pan van en su casa para venderle ahí al grupo de vecinos hasta para la que se atreve un poco más y se instala con algún negocio en la misma casa o sigue más adelante hay tremendos ejemplos de mujeres por acá Magiria te agradecemos tu visita el que nos haya dado este tiempo de conversar un poco de estos temas que deberían ser los temas que a lo mejor forman parte del diálogo diario que tenemos acá así que muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Juan feliz gracias 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 por ver el video.